El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este viernes lluvias torrenciales a puntuales extraordinarias en Chiapas y lluvias intensas con puntuales torrenciales en Yucatán y Quintana Roo. En entidades con pronóstico de precipitaciones de intensas a torrenciales, podrían generarse deslaves, aumento en los caudales de ríos y arroyos en inundaciones en zonas bajas. También se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche y lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Puebla. Se prevén temperaturas máximas que pueden superar los 45 grados centígrados en Sonora y Sinaloa y temperaturas máximas de 40 a 45 grados en Baja California, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero.